Este 2024 será año de decisiones importantes en cuanto a la configuración de los gobiernos regionales y municipios. Hay elecciones en octubre próximo. Previo a esto, algunos conglomerados políticos deben definir sus candidatos. Uno de los mecanismos es la primaria, a efectuarse el 9 de junio sin voto obligatorio. El proceso de elecciones tiene dos características que son distintas a los anteriores. Primero, que se elige no solamente la elección municipal, o sea, los alcaldes y los concejales, sino que, por primera vez en la historia de Chile, en conjunto con los alcaldes y los concejales, se van a elegir a los gobernadores regionales y a los consejeros regionales. Esta elección, la de consejeros regionales, antes estaba con las nacionales, estaba con las elecciones que se realizan junto con el presidente, diputados y senadores. Ahora se sacó esa elección de ese calendario y se dividieron los dos calendarios electorales. Donde sí será obligatorio el voto por primera vez para gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales, es el próximo 27 de octubre. La idea detrás de la primaria es poder decidir cuál va a ser el candidato a alcalde que represente a ese pacto. El ganador de esa primaria está obligado a presentarse, o sea, los partidos políticos no pueden después decir este candidato que ganó no me gustó, entonces voy con el candidato que perdió. No, ese candidato tiene que presentarse y el perdedor no puede presentarse tampoco en la elección. O sea, si perdió, pierde ese derecho porque en el fondo pasó por una elección primaria. Un factor que podría incidir en el resultado final de este proceso eleccionario que tendrán esta obligatoriedad por primera vez. A diferencia de los procesos anteriores, esta no va a ser con voto voluntario, sino que va a ser con voto obligatorio. Lo cual significa cambios en términos de la composición del electorado. Normalmente en las elecciones municipales votan menos gente que en las elecciones presidenciales, por lo tanto eso le entrega un grado de incertidumbre mayor a la elección que tenemos a final de año. En estricto rigor es entre un 65 y un 70% de la población que antes no había votado en elecciones municipales y que ahora va a tener que ir a votar. Eventualmente para la elección de gobernadores hay segunda vuelta que sería el 24 de noviembre, también con voto obligatorio. Si usted no participa o no se excusa, se arriesga a multas.